Muy buenas tardes, pues hace pocos minutos llegó hasta las instalaciones de Enlace y Noticias una mujer venezolana que busca desesperadamente a su hija desde hace cinco días aquí en Barranca Bermeja. Esta mujer es Madgli, Joana Rodríguez Cárdenas, bienvenida a Enlace y Noticias. Madgli, ¿desde cuándo está desaparecida su hija en Venezuela? Y bueno, ¿quién le dijo que ella estaba aquí? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Tiene siete meses desaparecida, me dijo unos vecinos venezolanos que trabajan acá en Barranca y tiene 19 años de edad y se llama Carly Mar Daniela Rodríguez Cárdenas. ¿Ella de qué estado de Venezuela desapareció? Estado Miranda. ¿Desde hace cuánto tiempo me dijo que había desaparecido? Siete meses. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a los ciudadanos? Por favor, si llegan a verla, avísenme, que estoy muy desesperada buscándola, por favor, ayúdeme a ubicarla para poderme regresar a mi país. ¿Cómo es ella físicamente? ¿Cómo uno la puede describir para que las personas que la vean puedan darle aviso? Es de piel morena, un poco gorda, dice que está embarazada, le cortaron el cabello, usa un gorrito negro, está toda sucia, descalza, es lo que me han comentado los vecinos de acá de Barranca. ¿Las personas que la vieron de su país, que son conocidos, en qué sector dicen que la han visto? En el barrio Galán y en la carretera 28. ¿Cómo ha hecho usted para sobrevivir esos cinco días aquí en Barranca Bermeja? Ah, bueno, a la ayuda de los venezolanos que están acá. Está, obviamente, pues visiblemente afectada con la situación. Sí, por supuesto. Estoy desesperada por buscarla, por encontrarla y regresar. ¿Ese es su propósito, encontrar a su hija para poder? Sí, sí, sí. ¿Un teléfono donde las personas la puedan ubicar en caso tal de que vean a su hija? ¿Y cuál es el nombre de ella? El teléfono es 311-316-5253 y su nombre es Carlimar Daniela Rodríguez Cárdenas. Ella entiende por Daniela y tengo entendido que aquí le dicen la Veneca, acá en Barranca. Bueno, eso es un llamado de esa mujer venezolana que, como les decía al principio de este informe, tiene cinco días de estar aquí en Barranca Bermeja, que ha vivido también gracias a la ayuda de una fundación que hay aquí y también por parte también ayuda de las autoridades competentes y de los entes competentes. Nosotros mañana estaremos ampliando esa información, pero si usted ve a esa mujer de 19 años puede dar aviso. Sus familiares la buscan desesperadamente para devolverse con ella al estado de Mérida, en Venezuela. Es por ahora un informe. Mañana les ampliaremos esa importante noticia. Soy Sula Yucros. Continúen ustedes con más desde el estudio.